Se me ha olvidado de la botella de agua. Viene mi madre, ¿no? Ahí está. ¡Ah! ¡Ah, mira! Muchas gracias. Es que ya me estoy secando. A ver. Bueno. Voy a abrir primero la botella porque abrí la botella y cantad a la vez. Ahí cantad y hablad a la vez, ¿no? Vale. Ahora viene una canción que yo creo que todo el mundo se la sabe. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. El estribillo lo tenéis que cantar conmigo sí o sí. Porque la canción os la sabéis. ¿Vale? Yo estoy segura de que yo digo el título de la canción y todo el mundo se la sabe. ¿Vale? La canción se llama No dudarían. Ve esto, como la gente se la sabía. Si es que yo estaba diciendo, Marina, esta canción la tienes que meter porque la gente se la sabe. Y puede cantar contigo. Pues nada. Vamos a cantar todos juntos. No dudaría, ¿vale? Así que os quiero escuchar. Gracias. ¡Aplausos! 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 Si pudiera olvidar todo aquello que fui, Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír ¡Vamos! Prometo ver la alegría Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia ¡Vámonos! 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 Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para churururú, para chururú, para chururú